Hola, bienvenidos a Rolón Estudios Bien, hoy día aprenderemos a aplicar textos en 3D Studio Max Vamos a aplicar textos con materiales que me generen reflexión Como pueden ver en este ejemplo Lo que vamos a hacer es, vamos a colocar unos tipos de letras Y un fondo que pueda generar reflexión a nuestros textos Empecemos Lo que vamos a hacer acá es un nuevo documento Vamos a hacer un nuevo archivo aquí Vamos a cerrar este render Y vamos a hacer acá zoom a todo Ya está Bien, lo que voy a generar aquí en primer lugar Voy a hacer la base para colocar nuestros textos Voy a cilindro Acá en cilindro voy a colocar aquí la base del cilindro Vamos a colocar ahí, de tal manera No importa, lo vamos a hacer ahí Vamos a configurar luego Bien, aquí le vamos a dar radio Le vamos a dar radio de 100 Altura le vamos a dar de 3 Segmento de altura Ya le vamos a colocar en 3 Capas, capas de segmento Acá, muy importante Voy a aumentar, a ver 2, 3, 4, 5, 6 capitas Ahí, 6 capitas Y nada más Bueno, ya está Ahora Lo que voy a hacer aquí Vamos a agregar ahora los textos Después voy a regresar aquí al cilindro Para hacer unas cositas como pueden ver Vamos a la herramienta texto Vamos acá a la persiana Crear formas Y acá está texto Para el texto Les sugiero para el tipo de letra Que voy a colocar o para la fuente Instalen el price down Y les voy a dejar en la descripción Para que ustedes lo puedan descargar Bien, voy a colocar acá mi primer texto Que diga rolando Y lo voy a utilizar acá la vista frontal Y vamos a tratar De configurar el texto Vamos a modificar Seleccionamos texto Y vamos a buscar el tipo de letra Que dice price down Es un tipo de letra libre Que lo pueden encontrar en internet Pero lo voy a dejar acá en descripción Ya está Ahora vamos a aprender a clonar Vamos a aprender a clonar Voy aquí a edit Clonar Copiar Texto 2 Ok Y miren acá hay otro Ajá Tenemos aquí Lo voy a colocar aquí Vamos a cambiar el texto Que diga estudios Perfecto Ahora voy a mover esto para acá De tal manera que se ajuste ahí Voy a seleccionar los dos Con la tecla control Clique acá Y luego clique en el otro Tecla control Y luego voy a La herramienta escalar uniforme Aquí en el centro Y lo hacemos pequeño Lo más pequeño posible Ahí de tal manera que se vea así Ya está Voy a levantar un poquito Con la herramienta seleccion y mover Aquí arriba Listo Bien Ahora una vez que tengo esto Nos vamos a modificar Lista de modificadores Y acá voy a buscar uno Que diga strut El strut le va a dar volumen Acá en cantidad Vamos a agregar Del strut Vamos a agregar 20 Como pueden ver Y ahora si tiene volumen Vamos a orbitar Y como pueden ver Ya tengo Mi texto Ahí ¿No? Bien Ahora si lo que vamos a hacer Es contenerlo Vamos a entrar a nuestro Cilindro Otra vez Vamos acá Cilindro Acá en cilindro Le vamos a dar clic derecho Seleccionado el cilindro Convertir a Polígono editable Y voy a seleccionar Los polígonos Para darle altura Y que lo contenga Al texto Vamos acá Selección Hago clic acá En polígono Y voy a seleccionar Desde aquí Clic aquí Luego control Clic 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 Vamos a hacer clic Seleccionando estos polígonos Que están acá Y la idea es Levantar una pared Bueno Una vez que tengo seleccionado Vamos a Nuevamente aquí A modificar A polígono editable Y vamos a encontrar aquí La opción que dice Strut Le damos acá En configurar Nos vamos a la vista Que hemos seleccionado En este caso La vista superior Y como pueden ver Acá me dice Cuanto de altura Le vamos a dar Aquí Vamos a dar Está 10 por defecto Y voy a levantar Como pueden ver Voy a levantar Lo más alto posible Ya Creo que ahí Es suficiente Y le damos A aplicar Clic acá en la flechita Y ya está Bien Voy acá a orbitar En la perspectiva Y como pueden ver Ya está ahí Me voy a acercar Con la manito Le voy a dar unos ajustes Y voy a orbitar Perdón Vamos a A tratar de dar Unos ajustes Bien acá El extruder Se movió Listo Vamos a Orbitar Orbitar Dije orbitar Vamos a colocarlo De tal manera Que se pueda Pueda ajustar Ya Creo que por ahí A ver Listo Es por la altura No es por lo que Se mueve por la altura Y que le hemos dado Bien De esta manera Voy a colocarlo Para este lado Bien Ya está Una vez que tengo esto Voy a seleccionar Los textos Tecla Vamos a tecla H Para ver los objetos Ahí están Como pueden ver El cilindro Y los dos textos Tecla H Y muestra los objetos Que he seleccionado Bien Ahora vamos a crear Aquí los materiales Vamos a presionar La tecla M Y aquí Voy a Dejarlo en cero Todo esto nuevamente Vamos a modo compacto Por defecto Usted va a aparecer Así de repente Quizás Vamos a modos Modos compacto De material Vamos a utilizar Cualquiera de estos Demostraciones De materiales Voy a seleccionar Primero Y nos vamos aquí A estándar En estándar Voy a seleccionar El material Arquitectura Aquí Y luego Aquí en la plantilla Y le voy a colocar Cerámica Luego de cerámica Me voy acá A color difuso Y voy a seleccionar Un color azul Voy acá Máximo color Le doy ok Y tengo el color azul Este color azul Lo voy a arrastrar Para En este caso Para el cilindro Ya está Miren Hago clic aquí Para analizar Y ahí está el color De cilindro Selecciono la vista Perspectiva Para que lo vean Y ahí está Se ve muy bien Ya ahí simplemente Ya está Haciendo la reflexión Bien Voy a seleccionar El otro El otro modo Acá de este editor Vamos a Estándar Arquitectura Luego cerámica Y luego el color Voy a colocar Un color amarillo Ahí está Ok Igual Selecciono el amarillo Y lo voy a colocar A este de acá La parte superior Arrolando Voy al tercero Estándar Arquitectura Cerámica Difuso color Y en este caso Le vamos a Rojo Ok Y este rojo Estudios Renderizamos otra vez Hacemos clic aquí En Renderizar la producción Bueno Me sale así Porque estoy en la vista superior Vamos a La vista de perspectiva Clic nuevamente Renderizar Y ahí está Lo que voy a hacer Es acercarme Voy a acercarme un poquito Voy a rotar Orbitar un poquito Voy a mover Con la manito Un poquito Ahí Y le damos otra vez Render Ya está Perfecto Como pueden ver Ya tengo El trabajo Que le estaba Iniciando Para ver Como se podría Mostrar Los materiales En texto Voy a colocarlo ahí Vamos a dar Otro render Perfecto Ahí se ve mucho mejor En perspectiva Bien De esta manera Como pueden ver Hemos aplicado Lo que son Un cilindro Textos Y materiales Que me sirvan De reflexión Como que es La plantilla De cerámica Muy bien Si quieren más videos Sobre estos casos De 3 Studio Max Por favor No se olviden De dejar su comentario Y denle like A los videos Si les gusta Que esto me va a permitir Crecer un poco más En mi canal Por lo menos Lo dejamos ahí Muchas gracias Hasta la próxima No se olviden de ver